A mí me parece claro que estamos en un momento de la historia de la escolarización, pensando que es una historia que tiene 130, 140 años, tampoco es una historia tan antigua, donde efectivamente hemos ido construyendo unos significados nuevos respecto de qué significa el proyecto escolar. Y es curioso que exactamente en un momento de mucha crítica a la escuela, la literatura está llena de crítica a la escuela, cuando uno lee las cosas que aparecen en los medios de comunicación, la crítica a la escuela es muy fuerte, sin embargo, después la sociedad cuando tiene que tomar algunas decisiones, por ejemplo cuando tiene que sacar leyes, sigue haciendo una apuesta a la escuela. A mí en el caso de la escuela secundaria me llama mucho la atención y me parece interesante para nosotros, que es que a pesar de la fuerte crítica que hay al formato de la escuela, al currículum clasificado, etc., la apuesta sigue siendo más chicos en la escuela, más tiempo de vida de los chicos en la escuela, etc. Eso nos coloca en una cierta situación de tensión, porque por un lado te dicen, sí, los chicos más tiempo en la escuela, pero por otro lado todos somos conscientes de que la escuela tiene algunos límites, tiene algunos problemas y además está socialmente muy cuestionada por momentos. Antonio Novoa, un pedagogo portugués que a mí me parece muy interesante, que trabaja muchas cuestiones sobre formación docente, decía hace ya 10 años, y lo decía para Portugal, imagínate, así que me parece que es un fenómeno bastante extendido, él decía, bueno, que los docentes están sometidos como a una tensión muy rara, por un lado son criticados, que están mal formados, que no trabajan, que no son creativos, que no dan respuesta a los nuevos requerimientos sociales, etc. Y por otro lado, que la escuela es la solución y que los chicos tienen que estar en la escuela, bueno, ese contrasentido la verdad que genera mucha tensión adentro de la escuela, pero aún si tuviéramos una condición de mucho apoyo social, aún así me parece que lo que tenemos es una creciente conciencia del límite que tiene el saber que hemos ido construyendo nosotros, los docentes, el sistema educativo durante mucho tiempo, para dar respuesta a algunas situaciones que son muy nuevas y a otras que la verdad que son bastante antiguas, pero se podían resolver por el recurso ilegítimo, pero que funcionaba, de la expulsión de los chicos, ¿no? De los chicos que no aprenden en la escuela, ha habido desde el inicio mismo del sistema escolar, ahora durante mucho tiempo estuvo relativamente legitimado, bueno, a lo mejor no puede, a lo mejor tiene que ir a una escuela distinta, a lo mejor tiene que estar un turno reducido, menos tiempo, no tener tantas materias o lo que fue. Hoy día, la verdad que la normativa establece otras cosas y a mí me congratula que lo haga, pero nos genera entonces el problema de cómo damos respuesta efectiva a los derechos educativos de los chicos en versiones de la escolaridad que no produzcan segmentación en el sistema, ¿no? Que uno diga, bueno, para algunos chicos sí, la escuela con todo y para otros chicos versiones de la escuela algo así como minorizadas y lo digo deliberadamente, ¿no? En términos de, como antes para los menores la cárcel, bueno, ahora para los menores una especie de escuela de baja expectativa, de poco contenido, etc. Nosotros estamos con grandes desafíos desde ese punto de vista porque, como decía hace un rato, tenemos todavía chicos que no asisten a la escuela y esto, inclusive mirando la ley 1420, no estoy hablando de la ley obligatoria de la escuela segunda, todavía tenemos chicos de edad escolar primaria que no están en la escuela o que la empiezan y que la dejan. Y tenemos desafíos nuevos como chicos que sí están en la escuela, pero están en la escuela con una relación con la escolaridad muy complicada, de muy baja intensidad, dice que es por ahí, que es una categoría que puede servir, que es muy distinta de la relación con la escuela que tuvimos nosotros, o que están en la escuela, van a la escuela todos los días, hacen todo lo que la escuela les dice que tienen que hacer y sin embargo, cuando salen de la escuela se encuentran con que lo que han aprendido es muy poco, eso se ve muchísimo en la educación superior, los tíos están sentados codo con codo con otros chicos que tienen los mismos certificados escolares que ellos, pero ellos se dan cuenta que los otros saben más y que ellos no entienden de qué se está hablando. Y esa es una situación, primero, muy cruel en términos subjetivos, pero además es injusto en términos políticos, éticos, qué sé yo. En el caso particular, además de la escuela secundaria, el problema es que la mayor parte de la población triunfante en la escuela secundaria legitima la escuela secundaria como era. Entonces dice, a ver, si yo pude, porque mucha gente que terminó la escuela secundaria venía también de familias pobres, venía también de condiciones de cierta precariedad y la lectura es, bueno, pero si yo pude, ¿por qué ellos no pueden? ¿por qué no se les exige? ¿por qué se les permite que pasen con tres materias? ¿por qué, por qué, por qué? Bueno, parece que la gente tiene, por supuesto, como vos decís, muy razonablemente ciertas preocupaciones o ciertas críticas y que nosotros tenemos que hacer un movimiento de legitimación de ciertos cambios justamente yendo en contra del sentido común, que no es un sentido común natural, es un sentido común construido por, vuelvo así, por el paso por la escuela, ¿no? Pero para la gente, cuando vos a la gente le planteás, digo, conversando con, sí, con padres de nivel secundario, ¿no? Y hay que decirle con profesores, ustedes saben que muchos profesores comparten esta lógica con los padres, ¿no? Y cuando vos le decís, a ver, vamos a plantear, vamos a analizar la repitencia, vamos a analizar esa resolución que tiene el sistema, que es que si vos de 12 materias aprendiste 8, pero no aprendiste 4, tenés que volver a pulsar todo, incluyendo lo que aprendiste. Eso no se soporta en ningún otro orden de la vida. Y cuando vos lo planteás así, la gente entiende, pero piensa que, bueno, no puede visibilizar eso que nosotros llamamos el régimen académico de la escuela secundaria, por ejemplo, como un régimen académico que tiene más de un sentido histórico de organización escolar, cuando la escuela secundaria era para pocos, y después de control de la población adolescente. O sea, el temor del profesor es si yo levanto lo disciplinario, si levanto la repitencia, si levanto todas esas trabas, ¿cómo controlo a estos chicos, no? Pensado más en el temor a los pibes que en la oportunidad que tenemos ahora, ¿no? De que los chicos estén en la escuela y que puedan hacer ahí un trayecto formativo interesante. Yo estoy muy preocupada, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria, pero muy particularmente en la escuela secundaria, porque no estamos pudiendo vencer del todo esta mirada de sentido común, que es que en la escuela no tienen que estar todos. Bueno, que si están, que no sea mi escuela, como decís vos, que no sea haciéndome perder el tiempo a mí. O profesores que dicen, a mí no me prepararon para esto, y en lugar de asumir el desafío de, bueno, cuando empezaron a prepararse para esto, utilizan eso como una coartada para, bueno, para retirarse en alguna medida de su responsabilidad. Tampoco se puede desconocer la parte de razón o la parte de malestar cotidiano que esto implica para los sujetos que trabajan en la escuela. Es cierto que si vos haces la lista de no me prepararon para esto, la lista de todo lo que ellos dicen que se les pide que haga, tienen razón, no se los preparó para esto. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Nosotros tenemos un problema en la lógica de la política pública, que es que para la política pública la enseñanza es un problema doméstico. Es un problema que tiene que resolver el maestro o el profesor. Algo así como, bueno, en condiciones como las que estamos viviendo en la última década, digamos, por poner un periodo un poco amplio, de una mayor disponibilidad de recursos para la educación, la lógica parece ser, bueno, ahora que están los recursos, no hay más de cursos, ¿no? Como si el problema de la enseñanza era únicamente un problema de recursos, salarios, etc. Si te desconocer el problema de los recursos, los salarios, etc. Yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo que la enseñanza tiene que ser puesta como un problema central de la política educativa, en el sentido de que hay que producir respuestas concretas que habiliten a muchos para enseñar en condiciones donde históricamente el sistema no se ha hecho muy responsable de que los docentes, los maestros, los profesores puedan enseñar. La otra cuestión que aparece ahora, que la planteaba hace un ratito en la conferencia, es que nosotros hemos sido capaces de generar ciertas modificaciones organizacionales, por ejemplo, hay cada vez más en las escuelas talles, clases de apoyo, proyectos comunitarios, actividades extracurriculares, y sin embargo no hemos sabido, y estrando de punto hasta la política, generar el tipo de conocimiento pedagógico que se requiere para poder llenar esas propuestas organizacionales con saberes pertinentes que habiliten al docente para enseñar allí. Entonces, hay situaciones muy paradigmáticas en ese sentido, como por ejemplo lo que le pasa al profe de secundaria, que a lo mejor estuvo, no sé, los 10 años que lleva su carrera, anhelando contar con un tiempo rentado para estar en la escuela y poder hacer clases de apoyo a los chicos que tienen dificultades en su materia, y de pronto los planes de mejora hacen posible que algo de esto ocurra. El tipo se encuentra en la situación del pequeño grupo en el que tiene que hacer la clase de apoyo, y la pregunta, ¿y ahora qué hago? Y esa pregunta de ahora qué hago, es una pregunta que estaba obturada de alguna manera por el problema de las condiciones, ¿no? Como no había tiempo rentado, como no había recursos para hacer eso, como me decía un profe una vez, bueno, antes tutoría era una cosa que hacíamos en el pasillo, porque como no había tiempo, eran 5 minutos en el pasillo. Hacíamos tutoría, pero era una cosa que no podía tener el tipo de sistematización que puede tener ahora. Ahora que se puede sistematizar, decía este profe, muy bien no sabemos qué hacer con el proyecto de tutoría, no porque no haya problemas que atender, no porque no haya convicción respecto a la importancia que tiene que la escuela tenga un proyecto de tutoría, sino porque efectivamente hay que llenarlo con saber profesional y ese saber no está construido. Entonces, la política tiene que hacer muchas cosas, pero quizás la que yo más puedo subrayar es esta, tienen que contribuir con la producción de saber pedagógico, lo que significa en ciertos puntos investigar cuestiones que no están investigadas y en otro punto generar condiciones para que el saber que se va produciendo localmente pueda escalar antes que pueda ser reconocido como saber, porque ahí hay un problema en las escuelas que tiene que ver con la lógica de relación de los docentes con el saber, que es que nos cuesta reconocer la producción de saber que tiene lugar cuando nosotros hacemos ciertas cosas en las escuelas. A veces por eso mismo terminamos convalidando cualquier cosa que hacen las escuelas y tampoco es convalidar cualquier cosa que las escuelas hagan, pero sí está claro que en muchas experiencias escolares se produce saber, pero no hay ni condiciones ni mucho conocimiento respecto de cómo se podría hacer para sistematizarlo. Cuando yo decí una cosa así, por supuesto te arriesgas a que alguien diga, bueno, pero y los edificios y los materiales y los salarios, yo estoy, digamos, dando por descontado que esas cuestiones tienen que ser atendidas, pero advirtiendo que pueden ser atendidas y sin embargo dejarte inerme, de verdad en el sentido de sin armas, sin recursos, frente a una situación que encima termina revirtiendo negativamente, porque la reflexión es, bueno, quería las condiciones, ahí las tenés, como si estuviera ahí la biblioteca disponible y ahora que ya me dieron las condiciones, sacó el libro y sé cómo se hace todas las cosas que hay que hacer. Compartí una mesa con Mariano Fernández Enguita en un evento que se hizo en Buenos Aires en el mes de mayo y él, que me antecedió en el uso de la palabra, decía que él no estaba de acuerdo con que los docentes, él decía que los docentes usamos la capacitación como algo así como, no decía como excusa, pero algo así como una especie de coartada, como coartada, decía, bueno, que nos excusamos porque no estamos formados, entonces decimos, esto no lo puedo hacer porque no estoy formado y que nadie admitiría, no sé, que si vas a un abogado y le llevas a un problema nuevo, el tipo te diga, no, disculpenme, yo este problema nunca lo vi, así que si usted tiene un problema legal que nunca se me había presentado, yo no lo puedo atender, ¿no? Este punto es un punto duro porque es cierto que a veces la cosa de, a mí no me formaron para esto, nosotros sabemos que es más un argumento conservador que un argumento de verdadero reconocimiento de un problema, de una lectura de, bueno, el abogado podría, el ingeniero podría y el docente por qué no puede, es una lectura que desconoce las particularidades de profesiones muy distintas, ¿no? Una cosa es la profesión, de alguna manera, de profesional liberal y otra cosa es la profesión, en algún sentido, estatalizada o institucionalizada de los docentes que tenemos ciertas restricciones para poder llevar adelante ciertas novedades, ¿no? Tengo muchas dudas sobre el problema de cómo se pueden generar condiciones para la producción de saber a escala escolar, tengo dudas porque me pasan distintas cosas, una es este temor a que cualquier cosa que pase en las escuelas termine siendo convalidado, a veces en las escuelas pasan cosas que están muy mal, digamos, ¿no? En el sentido, hay como poner algún criterio ético-político respecto de que sí o que no, etc. Por otro lado, porque en general la producción, la sistematización de saber en las escuelas toma tiempo, como vos decís, y muchas veces da por resultado lo que podría ser algo así como un relato de experiencia, ¿no? La verdad que se ve mucho en los eventos, en los congresos en educación, cada vez más, que están como las comisiones donde van los investigadores que hacen ponencias, que meten estado del arte, y después están los lugares a donde van las experiencias de los docentes donde pareciera que fuera un género de producción de saber menor en alguna medida, ¿no? Yo pienso que hay un problema, hay muchos problemas, pero hay un problema que es estrictamente epistémico, que es cómo hacés para que un saber construido localmente, para dar respuesta a una condición que es absolutamente local, escale para convertirse, digamos, en un saber generalizable. Es lo mismo que le pasa a un médico, ¿sí? Un médico puede estar trabajando un caso rarísimo y el saber también es local, pero nadie discute que el médico en un Ateneo presentando un caso, él está produciendo conocimiento profesional. En el caso del docente se discute, ¿no? Como si ahí no hubiera esa producción de saber profesional. Ahora, cuando vos mirás la teoría pública, cuando digo la teoría pública, digo finalmente la que circula por los circuitos formalizados, la formación, los libros de texto, la capacitación, los congresos, las conferencias, bueno, yo misma sentada aquí, de última, ¿sí? Bueno, pareciera que hay una especie de división de legitimidades en el mundo educativo por el cual ciertas personas producimos un saber que ese sí es indiscutiblemente teoría pública y otras personas producen un saber de una circulación mucho más restringida. Por supuesto que yo discuto esto, porque no todas las personas que hacemos investigación producimos cosas que merezcan ser incorporadas a la teoría pública, ahí está lleno de papers que nadie lee porque no tiene el menor interés. Y tampoco todas las experiencias, todos los datos de experiencia que se producen en las escuelas terminan encontrando a dónde está aquello que hacía la diferencia. Por eso, lo que vos planteabas, Gonzalo, yo estoy de acuerdo, encontrar después de varios años de experiencia en una escuela, qué es lo que produce esa diferencia, qué es lo que funciona finalmente, para decirlo en unos términos medio coloquiales, requiere, sí, mucha reflexividad y a veces la gente queda muy pegada a tu experiencia porque como no logra identificar qué es lo que funciona trata de reproducir todo lo que hizo. Hice esto, hice lo otro, hice lo otro, hice lo otro, sin poder identificar, bueno, va por acá, ¿no? Un hallazgo para mí de los programas de aceleración. Yo te puedo decir, los programas requieren condiciones, materiales, apoyo didáctico, normativa, estamos de acuerdo. Ahora, con todo eso hay una llave que es la llave del conocimiento pedagógico didáctico que si no la tenés, podés tener todo eso. Los chicos pueden tener una mejor experiencia, en el sentido de estar más reconocidos, más legitimada su participación en la experiencia escolar, etcétera, pero por ahí igual no aprender, ¿no? Un hallazgo de los programas de aceleración que tiene que ver justamente con la cuestión del tiempo, tal vez por la cosa de la aceleración. Dos hallazgos, por un lado, esta idea de que si yo quiero, con chicos que vienen con una trayectoria escolar que está muy desfasada respecto de la edad teórica que el sistema espera, generar una acción pedagógica que los ponga más a tiro de la correspondencia entre su edad cronológica y el grado que cursan, curiosamente, más que empezar a hacer todo más rápido, yo tengo que perder tiempo, perder tiempo fortaleciendo algunos aprendizajes básicos. O sea, es mejor en un programa de aceleración dedicar, no sé, no digo la mitad del programa, pero buena parte del programa a que los chicos fortalezcan aprendizajes básicos que pensar que acelerar es empezar a correr, digamos, en tiempo. Y la otra cosa, también tiene que ver con el tiempo, es el hallazgo de, bueno, a veces a los chicos hay que colocarlos por delante, hay que hacer que se adelante. Hay un programa de aceleración que yo conozco mucho que creó la figura del adelantado, la figura del adelantado, aparte de todas las reminiscencias espantosas que tenga con la conquista, digamos, pero la idea del adelantado era la idea de que hay un tipo que va por delante y que va por delante viendo algo que nadie vio y que cuando vuelve es el único que lo conoce, digamos, ¿no? Estos programas trabajan para que los chicos, cada uno tenga alguna vez en su paso por el programa la experiencia de haber trabajado con su maestro para aprender algo que los otros todavía no están aprendiendo y entonces él después es el que sabe sobre eso, el que colabora con los compañeros para que ellos puedan aprender, le va mostrando el territorio que ella exploró. Y ese juego, ¿no? De hacia atrás, fortaleciendo aprendizajes básicos, hacia adelante, poniéndote en una posición de dominio respecto del saber que no está en la experiencia de estos pibes, esos son dos hallazgos fantásticos. Ahora, no estaban al principio, ¿sí? No estaban, al contrario, es la mirada sobre la experiencia del programa la que va diciendo esto funciona y esto no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!